...desayunos informales con una de las cuestiones que les planteamos al inicio de nuestro programa de hoy, un tema que no es nuevo, que viene desde hace muchos años, que tiene que ver con la situación deficitaria de la Caja de Profesionales y las herramientas que se están planificando para, bueno, justamente hacer frente a los problemas económicos que atraviesa esta institución. Y la semana pasada, justamente, los responsables de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios presentaron al Poder Ejecutivo nuevas medidas, nuevas iniciativas tendientes a reducir la crisis financiera que atraviesa el organismo. Necesitan soluciones urgentes, según han señalado, que no pueden esperar a una reforma de la seguridad social, esto lo ha dicho el directorio de la Caja, una reforma de la seguridad social que todavía está en veremos, que no tiene un proyecto específico que haya sido enviado todavía al Parlamento y que por lo pronto no representa o no presenta un acuerdo en la política entre todos los partidos. Por eso, se está proponiendo medidas para el corto, mediano y largo plazo por parte de los responsables de la Caja de Profesionales, y de eso vamos a hablar hoy, vamos a profundizar sobre estas medidas que fueron presentadas al Poder Ejecutivo y que se están negociando con el Gobierno. Nos acompañan esta mañana Virginia Romero, la Presidenta de la Caja de Profesionales, y Daniel Alza, Vicepresidente. Esta mañana aquí están con nosotros en nuestro programa. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias. Un placer tenerlos con nosotros. Para comenzar un poco la charla, repasemos si les parece cuáles son las medidas a grandes rasgos que le presentaron al Poder Ejecutivo y cuál es la diferencia de lo que se venía hablando anteriormente sobre posibilidades para resolver en un corto y mediano plazo, pero sobre todo en un corto plazo, la crisis más urgente que tiene la Caja. Sí. Bueno, ustedes recuerdan que nosotros presentamos una serie de medidas a las medidas al Poder Ejecutivo, en la devolución que tuvimos nos aceptaron exclusivamente dos medidas, el aumento de la tasa de aportes para los activos y la contribución de los pasivos. En esa reunión el Poder Ejecutivo nos manifestó que podíamos nosotros incorporar algún otro cambio paramétrico en el cual estuviéramos de acuerdo para poder sortear esta situación difícil que tenemos para pasar el 2024. Entonces, la Caja se puso a trabajar en los cambios que nosotros teníamos planificados para nuestro segundo grupo de medidas. Las medidas que ahora presentamos son el aumento de la edad a 65 años, el cálculo del sueldo básico jubilatorio, que hoy la Caja tiene tres años nada más de cálculo del promedio para el básico jubilatorio, lo estamos llevando a 15 años. Estamos haciendo modificaciones en la tasa de reemplazo, la tasa de reemplazo se va a alinear a la tasa que tiene hoy el BPS y las 15 categorías. Exactamente, gracias. Las 15 categorías. Siempre ha sido sabido que las 10 categorías de sueldos fictos eran un tema que siempre fue discutido. La Caja siempre estuvo de acuerdo en que había que modificar esas aportaciones y cuando nosotros elevamos la edad jubilatoria a 65, obviamente tenemos que modificar las categorías. Y estamos teniendo, entonces, tratando de contemplar que las categorías más bajas sean las que tengan menores incrementos al pasaje de una a otra categoría. Llegamos a ir a eso específicamente porque el tema de los fictos es un tema siempre de controversia, pero quiero preguntarles específicamente cuál es la posibilidad real de que haya un préstamo estatal para el salvataje inicial de la Caja, para este, digamos, agujero negro, como le han llamado, que tiene que resolverse. Bueno, en ese caso todo dependerá del trabajo que hemos logrado a partir de ahora, constituir un grupo de trabajo con el Poder Ejecutivo, en el cual se van a presentar otra serie de ideas, el Poder Ejecutivo tiene algunas otras ideas también para sumar a lo que ya hemos venido trabajando en la Caja, y de acuerdo al escenario que se vaya a, que se elija, ¿verdad?, a las modificaciones que se elijan, ahí se va a ver si es necesario o no es necesario, cuánto es el monto, y será un trabajo a futuro que lo vamos a ver después de este mes y mes y algo, trabajo conjunto con las autoridades de gobierno. O sea, ustedes llevaron estas propuestas al Ejecutivo ahora y se acordó trabajar en conjunto, digamos, hay un equipo ad hoc, digamos, integrado por la Caja e integrado por el Poder Ejecutivo, que van a trabajar sobre estas medidas o nuevas medidas, digamos. O sea, ¿estas medidas se aceptaron por el Ejecutivo o todavía no? No, en realidad, las entregamos, ¿sí? Y son medidas, o son simulaciones, porque decían que podían ser simulaciones, en realidad eran simulaciones, cálculos que habían hecho, pero no propuestas concretas. Todo lo que nosotros hemos llevado de lo anterior y de esto también son cálculos sobre diversos escenarios con el respaldo técnico actuarial de la parte económica y financiera de impacto a corto, mediano y largo plazo. Y en diversos escenarios, escenarios con las medidas tomadas en su conjunto, escenarios con su sensibilidad, es decir, qué es lo que esperamos una vez que se tomen en determinadas medidas, cómo se irían a comportar los diversos colectivos que están amparados por la Caja, escenarios con una transición lenta, escenarios con una transición más rápida, ¿sí? Y con todo este material se comienza a trabajar ahora con más ideas que tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí? Ideas del Poder Ejecutivo. Ideas que tiene el Poder Ejecutivo, sí, y con vista a buscarle la mejor solución al Instituto. ¿Qué tan distintas son estas medidas que ustedes enumeraban respecto a lo que había sido el proyecto anterior que había presentado el directorio anterior y que la Comisión de Expertos de Seguridad Social había desestimado? Tienen algunas concordancias porque en realidad hay algunas cosas que son similares, otras no lo son porque en realidad nosotros hemos hecho muchas modificaciones. Hay algunos cálculos y algunas cosas que son iguales, pero la transición, por ejemplo, hay dos escenarios de transición, uno es de lo que se había presentado antes, el otro es de otros anteriores estudios que hay. Esto es como una combinación un poco de todos los escenarios que hemos ido manejando en este tiempo y dada la urgencia que cada vez tenemos más. Pero porque, digamos, lo que había evaluado, por lo pronto lo había dicho Saldán, y creo que estaba en el informe de la Comisión de Expertos, aquellas medidas no eran suficientes. Acá, ¿cuál fue el cambio que haría que sí sería suficiente esto que se está haciendo ahora, a diferencia de lo anterior? Bueno, el problema es que nosotros hoy estamos trayendo a este momento solo cambios estructurales, que fueron los que la caja podía evaluar en su momento. El cambio de modelo, el cambio estructural grande que tiene que tener nuestra caja, que es de otras formas, estudiar otras formas de aportación, no en base a los fictos, otro tipo de cosas, hoy no lo podemos hacer. O sea, se lo plantean para más adelante, una vez que la situación esté saneada a nivel financiero. Exactamente. Eso había sido lo que nosotros, en un inicio, cuando nosotros tomamos el directorio, nuestro plan era pequeñas medidas para salvar la crisis financiera y pasar el 2024, y después empezar a estudiar el verdadero cambio estructural. Con la no aceptación de la mayoría de las medidas que le presentamos al Poder Ejecutivo, trajimos lo que era de fácil articulación y de fácil cálculo, y cosas que ya eran sabidos. Entonces, todavía nos falta a nosotros caminar otro, ir a ese otro escenario, porque evidentemente solo con cambios paramétricos esto no se soluciona. ¿Qué tan viable ven ustedes, perdón, Pau, el tema de este planteo de que los nuevos profesionales a partir de 2023 aporten solamente a la caja y no al BPS? Bueno, ese es un planteo que hizo el arquitecto Fernando Rodríguez, y se lo presentó al Poder Ejecutivo, pero obviamente sobre eso no hay ningún estudio actuarial hecho aún. ¿Ustedes están de acuerdo con eso o les parece que es un planteo que hay que estudiar todavía? Hay que estudiarlo, porque en realidad nosotros, es un planteo que hizo él, y no hay ningún estudio actuarial. O sea, en realidad no sabemos si eso es la solución para el Instituto. ¿Y el Poder Ejecutivo no hizo referencia a ese punto? El Poder Ejecutivo hizo algunas preguntas porque fue presentado sobre tablas. Nosotros también lo habíamos conocido hace unas tres semanas, lo habíamos estado discutiendo en directorio. Hay que limarle muchas cosas, hay que ir desmenuzando un poquito qué es los beneficios y los pros y los contras, digamos, de la medida. Y no, quedó ahí, ni un sí ni un no, realmente lo que se tomó como un elemento más, y lo vamos a seguir discutiendo sin lugar a dudas. Serían 2.000 profesionales por año que resignaría el BPS, según esta estimación que presentó Rodríguez Aguinetti. Es una estimación que presentó que es la que se está evaluando por el momento. ¿Por qué entienden que el paso de 10 a 15 categorías fictas sería una o parte de la solución que se está necesitando? En realidad eso es una petición y realmente para las nuevas generaciones que recién empiezan a aportar, tener más categorías y pasos más chicos, con subidas de categoría de escalones más cortos, que le permita a la persona desarrollarse en un momento de la vida que tiene muchísimos desafíos, se está insertando en un mercado laboral, el mercado laboral ha ido cambiando notoriamente, también está empezando con su familia, tiene más gasto, y que no se le haga tan oneroso la subida de categorías y su tránsito en la seguridad social como profesional. De todos modos, la lógica del movimiento no cambia, ¿no? O sea, es verdad, si uno pasa de la primera a la segunda categoría, de repente hay un salto de 2.000 pesos en 3 años, ahora capaz que es el salto cada 2 años de 1.500 pesos, pero en definitiva sigue siendo por fictos y las personas no van a estar aportando en la medida de lo que ganan, van a aportar cada vez más según las categorías establecidas. O sea, en vez de ser 10 escalones van a ser 15, pero va a seguir igual el recorrido, ¿no? Sí, sí, justamente hoy tenemos las 15 categorías, si fuera a hacerse el tránsito, serían en los 30 años de ejercicio profesional y estaría acorde a llegar a los 65 años de edad para la jubilación futura. Pero todos reconocemos, y lo hemos dicho, en que la caja tiene que ir a otro régimen. No sabemos si es, digamos, el porcentaje del sueldo, cómo serán los fictos, si hay un mínimo que se va a asegurar y después otro aporte. Eso es lo importante, eso es lo que hay que estudiar. ¿Y por qué no lo saben? Bueno, porque, ¿qué es lo que ocurre? Los estudios actuariales que son necesarios para ese comportamiento hay que empezar a desarrollarlos y hay que empezar a estudiar eso, ¿verdad? Pero para ustedes, si el sistema de fictos que hace tantos años que se aplica no corre más o no funciona más, es porque han, obviamente, demostrado que no son efectivos o que no cumplen o que justamente no son algo, digamos, que sea posible afrontar por parte de los profesionales, sobre todo los más jóvenes, como decía usted recién, ¿no? Entonces, ¿cómo todavía después de tanto tiempo de aplicado no tienen un sistema alternativo o no se llegó nunca a un sistema alternativo? El grave problema que tenemos es que hay que ser conscientes que si vamos a ir a un régimen de facturación real, los profesionales, no, todos facturan todos sus servicios. Entonces, cada uno tiene que ser consciente... Eso es evasión, digamos. ...de que, bueno, pero... Perdón, pero digo, es así, digamos, si uno no factura lo que hace y no paga los impuestos, está evadiendo. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos los datos de lo que aportan al FONASA. Otros pagan, estamos diciendo que unos pagan fictos que ni siquiera pueden pagar, porque a veces hay gente que apenas trabaja porque tiene muy poco trabajo y es obligada a pagar un ficto que es más alto que lo que debería pagar porque hay otros que evaden y no facturan. No, hoy el sistema está en la facturación por un lado y el pago por fictos, ¿correcto? Si nosotros vamos a ir a la aportación por lo que facturan y que tenemos los datos del FONASA, porque en realidad el FONASA son los aportes que se facturan, habría un desbalance en los ingresos de la caja. Y entonces, eso es algo que hay que evaluar y cuantificar muy bien. A mí me parece perfecto que las personas, cada uno sabe lo que tiene que hacer, las personas van a jubilarse por lo que hayan aportado, ¿correcto? En el régimen real va a ser así. Me parece que es a lo que la caja tiene que tender, a que cada uno aporte por lo que factura. Pero se está yendo hacia un mecanismo de control de que la persona aporte por lo que factura, o sea, factura lo que realmente gana. Bueno, eso no es resorte de la caja. Seguro, el controlar que la gente facture todo no es un tema de la caja. Lo que la caja sí hizo es comparar qué hubiera sucedido si en este periodo pasado, tomó un periodo anterior, si en este periodo pasado los ingresos a la caja hubieran sido por facturación real, que están los datos que cruzan la información, como decía la señora Presidente, y cuántos ingresos tuvimos por sistema de efectos. Se compararon eso sobre algo pasado y dio aproximadamente que los ingresos por facturación bajaban a un 56% de lo que fue el ingreso por ficto. Entonces, la crisis o el desbalance del instituto, si hubiera sido por facturación, hubiera sido mucho más. En el tema del trabajo, ustedes tengan en cuenta que los sistemas de previsión social se modifican y llevan muchísimos años para discutirlo, ponerse de acuerdo y poderlo llevar a cabo. El propio sistema de seguridad social de nuestro país, en el sistema político, ha demorado años en poderse llevar a cabo. Nosotros, los estudios que ustedes estaban pidiendo sobre facturación real, necesitan una proyección y una información anterior que no la tenemos, y la tenemos que buscar y tenemos que ir hacia los organismos, hacia otros organismos, construirla para poder prever para adelante qué pasaría si de aquí en adelante también iríamos a eso. Y eso se está estudiando. ¿Lo están haciendo eso? Sí, eso lo estamos haciendo. Pero son estudios que llevan bastante tiempo en poderlos hacer. Y nosotros previsamos esta reforma ahora para cubrir por lo menos 10 años de viabilidad y sustentabilidad en este momento. Yo entiendo el punto de que las reformas de la seguridad social requieren mucha discusión y mucho tiempo, y es verdad que todas se tienen que ir acomodando por los cambios demográficos, justo la caja de profesionales, por la relación que tienen activos pasivos, no parecería ser la que está más desafiada en ese sentido. Está desafiada por un montón de decisiones que se han ido tomando a lo largo de su historia, donde se pagaban relativamente buenas jubilaciones en base a lo que se aporta, y eso es parte de lo que la ha desfinanciado. Y eso me lleva al otro, que entiendo que es un poco incómodo, pero ¿quién tiene la culpa de que la caja de profesionales, teniendo la relación activos pasivos que tiene, esté en la situación en la que está? Una cosa con lo anterior que dijiste, su cantidad de activos pasivos que tiene la caja, tiene un buen número de activos pasivos, es casi la mejor relación, es la mejor, pero la calidad de esos aportantes en cuanto al volumen monetario, el 60-65% se encuentra en las primeras categorías. Ese es un problema de la caja de profesionales por el sistema que como lo tiene. Porque no puede subir. Claro, pero no es culpa de la demografía, es culpa del diseño de la caja. No, el diseño ya lo sabemos que es el diseño. Pero no se cambia. Pero no, no, lo estamos para cambiar. ¿Cómo no? Estamos trabajando para eso. No, pero no se cambia. O sea, este problema que estamos hablando ahora, lo vimos venir desde, siendo generosos, desde 2014. Ahí se armó un gran problema porque se querían, a ver, yo lo digo, y cada vez que lo digo a ver si me sale más fácil y no, me sigo enojando igual. En 2014 se adivinó este problema. La caja estaba pagando beneficios extra a sus afiliados, porque entendía que tenía una buena situación, se advirtió que esto iba a ser y se armó un lío bárbaro cuando les estaban sacando beneficios extra a sus afiliados. Y eso, de alguna forma, se trancó. Y seguimos así hasta hoy, sin cambios. Y generó recursos y generó juicios contra la caja de los propios afiliados porque le sacamos, se le sacó en el año 2016 beneficios extraordinarios, bien como tú dijiste. Pero el modificar un sistema jubilatorio y ir hacia la modificación paramétrica, todos los activos generan un problema, claro que generan un problema. Nosotros somos conscientes de estas modificaciones, lindas no son, nos ha tocado a nosotros hacerlas ahora. Quizás en los directorios anteriores, del 2014 a esta fecha, no se pudieron poner de acuerdo y encontraron grandes escollos a nivel del público y de todos los afiliados. ¿De quién fueron los escollos? Usted fue suplente en la directiva anterior, la asociación universitaria ha estado permanente en todos los directorios, usted es socia de Nicolielo, que estaba como representante del Poder Ejecutivo, digamos, ¿estaban todos ahí? Y sí, el público en general, los afiliados en general, presionaban a través de las gremiales, había asociaciones de jubilados que tampoco querían cambio, es decir, hubo distintas, yo no estaba continuamente en el directorio, pero había distintas trabas por las cuales no se llegaban a los acuerdos necesarios. Hoy nosotros en este directorio, que tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestra diferencia entre todos los directorios, somos distintos, venimos de lugares diferentes, y en cuanto ingresamos en diciembre dijimos, ¿qué es lo más importante aquí? Sustentabilidad, bueno, nos vamos a tener que poner de acuerdo en la sustentabilidad, en buscar el mejor modelo, en buscar que el instituto siga siendo autónomo, que tenga sustentabilidad a largo plazo y buscar a mucho más largo plazo. Sí, señor, y estamos de acuerdo en eso y estamos tratando de lograr consenso para poderlo hacer. Y tenemos un doble desafío, o lo hacemos y pasamos por una adictiva que pudo hacer algo y pudo modificar esto, o tampoco lo hacemos y pasamos por otros que no lo pudimos lograr. Es que no hay más, es el último directorio. En definitiva hubo poca solidaridad durante seis años, por lo menos, o ocho años entre los que estaban recibiendo los beneficios y los que iban a venir, ¿no? En todas partes pasa lo mismo. Fíjense en otras partes del mundo, cuando en Francia querían modificar también el sistema jubilatorio, lo que pasaba. En otros países, en el propio BPS, yo qué sé, siempre pasa. Pero la única forma de salvar la caja ahora sería con un préstamo. No, tenemos primero las modificaciones que nosotros estamos viendo y parte complementaria de... Pero no todas son ya, son modificaciones también a mediano y largo plazo. ¿Las de corto plazo alcanzarían para resolver y que la caja no vaya a la quiebra? No, no, las de corto plazo no alcanzan. No alcanzan y en el momento en el cual estas, como hay una transición, estas medidas que estamos proponiendo, aumento de la edad, de los fictos y todo, demoran. Van a demorar, claro, por eso. Entonces, bueno, justamente tenemos que establecer, acortar el plazo, ver exactamente cuándo es que las medidas empiezan, o sea que los ingresos empiezan a superar a los egresos, y ahí establecer, bueno, este es el periodo en el cual hay que cubrirlo. Y ahí se verá cuál es la fuente de esos ingresos. ¿La sobrevida que le darían estos cambios que ustedes llevaron ahora al Poder Ejecutivo, cuánto sería? ¿De 2024 la fecha límite a cuándo pasaría? El, 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 estamos en 10 años, ¿no? O sea, estas medidas de ahora, este, alargarían los fondos 10 años. Según los, esto es así, según los escenarios que se han planteado, ver cuál es el que se elige, hay unos que es a 10 años, otros que es un poquito más, otros un poquito menos, pero, es decir, estamos en la construcción, ¿sí? El diálogo de construcción con el Poder Ejecutivo, que es lo más importante. ¿Y tiene un objetivo respecto a qué, en qué fecha van a presentar las propuestas de largo plazo, o sea, esos estudios que todavía no tienen hechos y van a poder poner arriba de la mesa esas propuestas? Bueno, el, el tema es el siguiente, los modelos actuariales son, este, algo vital en este, en este caso. Entonces, justamente, la asesoría, este, digamos, el, el, el grupo de las economistas que, que trabajan en la caja, han estado con sus, digamos, todas sus baterías puestas en, en esto, que es lo que hemos presentado. Y nosotros estamos viendo cómo hacemos las modificaciones en el modelo para que pueda recibir los datos de lo que queremos implementar ahora, remuneraciones reales, otro tipo de movimientos, que es lo que tiene que tener la, la, el, el instituto. O sea, seguramente que para el que está aportando hoy al BPS y tiene como su segunda opción jubilatoria, este, la, 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 la caja, va a continuar el sistema de fictos, porque hay personas que tienen que seguir pagando por los fictos. Para otros que tienen ejercicio libre, será un régimen de aportación real. Entonces, digamos, toda esa, esa combinación, la caja no estaba preparada, los servicios no estaban preparados para hacer esos estudios. Es importantísimo tener el comportamiento a lo largo del tiempo. Esto no puede ser una cosa de cinco años, esto tiene que ser algo de 30 años. Bueno, estaremos atentos a estas próximas reuniones, encuentros y propuestas a ver cómo sigue la negociación con el Ejecutivo, Virginia Romero, y Daniel Alza, Presidenta, Vicepresidente de la Caja de Profesionales. Gracias por acompañarnos. A las órdenes. No, gracias a ustedes por lo comunicar. Por favor, un placer. Que pasen mi buena jornada. Bueno, amigos, quiero preguntarles algo.